En la primera imagen podemos ver a un chico vistiendo un karate gi de color oscuro. A falta de un logotipo emblema podemos asumir que no se trata de nadie de Cobra Kai, pero del lado derecho al fondo podemos ver a otro chico vistiendo el mismo traje, confirmando que este dojo está representado por el emblema del dragón y una especie de círculo rojo con una flor en forma de estrella. También podemos ver más personas vistiendo karate gi de color azul y color rojo y miembros de la producción. Mientras que en la parte de arriba del escenario vemos un logotipo con un castillo y una A. Por otro lado parece que también hay una bandera de Texas o una bandera de Chile. Si es una bandera de Chile esto estaría confirmando un dojo más de Sudamérica y abriendo la posibilidad a que veamos más dojos como Argentina, Ecuador, etc. En la siguiente fotografía tenemos una chica del mismo dojo de los dragones posando para la fotografía. Gracias a ello tenemos un mejor vistazo a los chicos vestidos de rojo y por los colores de su traje podríamos decir que se trata del dojo de España y el torneo efectivamente se está rodando en Barcelona. A la derecha vemos un chico muy alto con un traje amarillo que estaría representando al dojo llamado Pantera. Por el logo de su espalda es probable que este chico pertenezca a un dojo que hable español, pudiendo tratarse del dojo mexicano. También podemos ver el tablero de clasificaciones del torneo Sekai Taikai con algunos dojos de nombres que no se pueden leer mucho. Pero gracias a la cantidad de imágenes sabemos que esta fotografía fue tomada durante las etapas finales del torneo, pues se encuentran en la fase de octavos de final, así que todos los dojos aquí presentes son los protagonistas. También podemos ver al Miyagi-Do, ya que la persona que está peleando se parece bastante a Robby, más que nada por su nuevo corte de cabello de su nueva película recién estrenada. También hay otro dojo que viste de blanco, pero lo único que los diferencia es que tienen una especie de listón verde en sus costados, probablemente tratándose del dojo de la India o del dojo de Italia. La última imagen es la más interesante, pues además de tener un vistazo mejorado al dojo Pantera, podemos ver a quien parece ser Hawk del dojo del Miyagi-Do, y el logotipo del dojo parece tener la simple forma de un bonsai grande, lo que implica cero cambios en su diseño y por consecuencia cero cambios en el nombre, confirmando de momento la teoría de que solo irán bajo el nombre del Miyagi-Do, y será el Miyagi-Do quien termine acabando con Cobra Kai, una decepción entera porque la serie se llama precisamente Cobra Kai. También tenemos la confirmación de que Cobra Kai sí participa en el torneo, pero hay algo más escrito debajo de su nombre que no se puede leer bien, podría ser el nombre de un participante, pero esto no está en los demás dojos, así que tal vez tuvieron que cambiar el nombre del dojo de Cobra Kai por cuestiones legales, ya que pertenecía a Terry Silver, y ahora al pertenecer a Kim Dae-un, esta tuvo que agregarle algo para que la dejaran participar, aunque de cierto modo, si prestamos atención hasta podría decir Julie Pierce, pero lo dudo bastante. Muy bien amigos, estas fueron las filtraciones del Seikai Taikai, las primeras, pues como ya les había comentado, desde el día de hoy se van a estar grabando escenas para el torneo, y vamos a tener la mayoría de las mejores filtraciones de toda esta temporada, así que si quieren estar pendiente de todas las filtraciones de la sexta temporada, no olviden suscribirse, darle like y comentar, hasta la próxima.